Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿Cómo está la gente hermosa y bella de esta gran comunidad? Último domingo del mes de enero, día después del 12 horas en directo, que fue una total locura. Casi terminó los puñetazos con el monitor y con canas verdes en el ojete. Pero bueno, vale la pena, no me arrepiento absolutamente nada de haberlo hecho. Sí me arrepiento de haberlos invitado a jugar a varias personas al Pico Park. En realidad, no de invitarlos a ellos, sino de haber jugado Pico Park. Estuvimos jugando a Pico Park por dos putas horas y media. Así que gracias a Sombra, Ricardo, Ezequiel, Crypto Genesis y el amigo Ezequiel. Estuvimos cagando de risas y al último ya estábamos verdes de la bronca. Pero bueno, la pasamos súper bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del ama que tuvimos hace un par de días con la gente de Shiba Elonverse. En el caso de que sea el primer vídeo que estás viendo de este proyecto, te voy a dejar en los comentarios y en la tarjeta acá arriba el vídeo el cual lo presenté hace aproximadamente unas dos semanas, cuando el token todavía no ha salido en preventa. Y en la pantalla final, te voy a dejar los dos vídeos donde te muestro cómo el precio fue evolucionando desde que salió. Primero vamos a hablar del precio. ¿Por qué vamos a hablar del precio? Porque bueno, como verán en pantalla, ha sufrido una corrección, pero es normal ya que el precio, como dije en un vídeo anterior, llegó a hacerse 1x6. En el ama dijeron 1x4, pero como yo expliqué, lo estoy tomando desde el punto más bajo. Entonces, en el caso de que sea una persona que compró cuando el token se listó o en preventa, vamos a hacer cuál sería el profit que tiene en este momento. En este momento tienes aproximadamente 1x2, casi 1x2.5, no es nada menor, pero lo interesante también es que mucha gente ha estado ganando con el Cardano que te van entregando a medida que vas holdeando el token. En este momento, un suscriptor ya tiene aproximadamente cerca de 10 Cardanos e invirtió 50 dólares, como comenté, cuando el precio estaba por acá. Así que bueno, eso también es una forma de ganar, no solamente con la multiplicación del precio, sino también holdeando un poco de Cardano. Para las personas que estuvieron preguntando cómo este Cardano lo reciben nosotros, es de forma automática. Lo único que tienen que hacer es agregar el contrato de Cardano de la B20 en su wallet para que puedan ver los tokens que van a tener. Yo en los comentarios se lo voy a dejar fijado junto con el vídeo y además también va a estar en la descripción. Y ahora vamos a pasar a ver un poco de lo que fue el ama, como dije ya hace un par de días, el cual fue en su canal de Telegram, que como siempre digo, los dejo en la descripción para que se puedan ver en la comunidad, en el caso que estén interesados en el proyecto. No hace falta que inviertan para meterse al Telegram, obviamente, y hacer todas las preguntas para poder obtener la información que ustedes deseen. Entonces, vamos a empezar. Dice lo siguiente, ama de hoy estableciendo la base del proyecto, ¿sí? Van a contar un poco cómo es la base del proyecto y qué es lo que tienen pensado de cara al futuro. Dice, el significado de She by Lombers. Si mucha gente siempre se pregunta a qué se ven los significados del proyecto o qué significan los proyectos para los devs o cuál es el motivo del nombre a veces, entonces ellos responden a esta pregunta. She by Lombers es un token de Metaverse y NFT, básicamente Metaverse y NFT. El proyecto constituirá de varias etapas que se harán en un orden lógico al ente. Obviamente esto es mucho sentido común porque no puedes sacar, por ejemplo, pedir un juego si no tenés el token ni tenés el NFT. En cada etapa, nuestra intención es que la comunidad se beneficie con más dinero. Esto también es algo lógico porque la idea de ello es que entre más gente para que más gente pueda ganar más dinero. Es algo totalmente lógico y consentido. Ahora mismo estamos en la primera etapa. La creación del token, que ya se hizo, y el lanzamiento del token, que ya se hizo. Desde la preventa hemos venido a hacer un por cuatro. Recuerden que esto está traducido, si puede ser un poco confuso lo que están leyendo, pero lo que quieren decir es que desde que salió se hicieron un por cuatro en su punto máximo. Y después de la corrección, quedamos sin un 2,5 y por tres, desde nuestro nacimiento. Esto yo lo expliqué también en el video anterior y el segundo también. El beneficio para los titulares en esta etapa son las recompensas con el Cardano que distribuye el contrato cuando se vende. Recuerden también que cuando nosotros holdemos el token de She by Lombers, vamos a recibir recompensa en Cardano, de acuerdo a la cantidad de holders que haya y de acuerdo a la cantidad de She by Lombers que nosotros estemos holdeando. Segunda etapa, primera colección de NFTs. Y ahora se viene lo chido, diría Luisito Comunica. Ahora estamos a la puerta de nuestra segunda etapa. El lanzamiento de nuestra primera colección NFT. Esta colección consta de 12 NFTs con 100 unidades de cada modelo, las cuales tendrán un precio aproximado de 0.4 PNB cada una. Actualmente, en este momento, cuando yo estoy grabando este video, son 150 dólares aproximadamente, 151 o 152, es lo que vale 0.4 PNB. Eso daría el valor de cada NFT. Y por supuesto, lo que todo el mundo quiere saber es la utilidad que van a tener estos NFT. Estos NFT tendrán dos tipos de utilidad y nos cuentan a continuación. El 50% de las ganancias se destinarán a una billetera para hacer una gran compra de She by Lombers. Todos los tokens comprados con esta billetera serán quemados. Esto significa que al vender todos los NFT, realizaremos una compra de 240 PNB en She by Lombers. ¿Qué es lo interesante de esto? Todos sabemos que cuando una persona compra un token, el precio va a subir dependiendo de la cantidad de tokens que hayan comprado. En este caso, van a ser aproximadamente, en este momento, unos 91 mil dólares. Obviamente que eso va a hacer que el precio suba, y lo interesante es que los tokens que compren los van a quemar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa subida que tuvieran por comprar esos 90 mil dólares, no va a haber una bajada cuando los quieran vender, porque no van a tener los tokens. Esto es muy, muy interesante. Lo segundo dice lo siguiente. El otro 50% se destinará al desarrollo de nuestra propia app para utilizar estos NFT. Esta plataforma constituirá un juego donde podrás utilizar los NFT que compres apostando los NFT que adquirirás. Estos NFT serán exclusivos, por lo que el porcentaje de recompensa en el juego será mayor. Una vez disponible el app, sacaremos más unidades de la colección, a un precio más alto y con modelos menos exclusivos. Y antes de que pienses que vamos a apostar nuestros NFT, no, no quiere decir eso, porque como yo les dije, esto es un ama que fue traducido del que está en inglés en el mismo canal que voy a dejar en la descripción. ¿Qué quiere decir con apostar? Lo que quiere decir es que vamos a poder hacer staking. O sea, nosotros vamos a dejar nuestros NFT bloqueados haciendo staking para que nos genere una recompensa. Entonces, estos NFT van a generar mucha más recompensa que los NFT que van a sacar después. Hay que entender esto porque staking está traducido como apuesta. Y por último dice, ¿hay más etapas? El proyecto consta de más etapas como listado en intercambios, crear nuestro propio metaverso, etc. Pero todo paso a paso y constantemente. Bueno, acá explicarles un poquito más qué quiere decir esto, porque dice listado en intercambios, obviamente que son los que todos conocemos como exchange. Hasta ahora ya está listado en varios exchanges, como todos conocemos CoinMarketCap y CoinGecko. Obviamente que su objetivo es llegar mucho más allá lejos, como por ejemplo los conocidos Crypto.com, KuCoin, Gate.io y el famoso que todos apuntan y es el más importante, Binance.com. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que me den un comentario qué tal les pareció este video, qué tal les parece este proyecto que ya es la cuarta vez que traemos al canal. Recuerden gente, que van a estar todas las redes de este proyecto en la descripción. Y además los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Y también van a encontrar las redes del canal en la descripción para formar parte de la comunidad. Y aprovecho este momento para contarles que el día de mañana tenemos un AMA con la gente de Z Outbreak. Un proyecto nuevo que está desarrollándose y vamos a tener la posibilidad de traer un AMA en vivo. Entonces, los espero a todos mañana a las 20.30 hora UTC en el canal para el AMA. Y en el caso de que quieran hacer la previa, vengan directamente a las 20 UTC donde vamos a estar analizando el proyecto, revisándolo y sacándonos todas las dudas para que luego se las podamos hacer a ellos y nos puedan ayudar. Así es gente, ya saben, mi nombre es Star Factory y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.